¿Qué fue mi gente? John Acuavi. En esta oportunidad tenemos que reaccionar a algunas aclaraciones que ha dado Putin en las últimas horas que están haciendo los titulares de las noticias. Primero tiene que ver con Joe Biden, quien al parecer ha recibido el apoyo de Putin. Debe estar muy contento, le estaba esperando el apoyo una vez más de Taylor Swift, ¿verdad? Para ver si puede recuperar algo de sus niveles paupérrimos de favorabilidad. Pero bueno, por lo menos tiene el apoyo de Putin. Entonces, en una entrevista, esto fue lo que tuvo que decir al respecto sobre con quién preferiría trabajar Putin o quién preferiría ser presidente de Estados Unidos. ¿Quién es lo mejor? ¿Biden o Trump? Biden. Él es un hombre más conocido, un prognozista, un político de la formación. Pero vamos trabajar con cualquier líder de Estados Unidos, a quien le darse la confianza a los Estados Unidos. Presidente, cuando me встречése con Biden en Flazzi, fue lo que hace, tres años, y le dicen que él no es posible. Es decir, que yo no veo nada. Pero bien, él le daba su biblioteca, yo, que, sinceramente, le daba su juicio. No, ni nada. Por ejemplo, cuando salió del avión, se golpeó a este avión. Pero, ¿quién no se golpeó a este avión? Entonces, lo primero que se le puso el cañón. no con mucha frecuencia, muestran discurso de Putin, es porque a diferencia del político promedio, es muy muy difícil sacar un fragmento de contexto de algún discurso de Putin, porque él habla de una forma en la que para muchas cosas tú tendrías que saber de qué forma él se expresa para entender lo que está diciendo y por qué lo está diciendo de esa forma, pero en otros casos él simplemente habla de una forma que tú esperarías a un embajador hablar, y no un presidente, la diferencia es que típicamente los embajadores tratan de ser políticamente correctos, muy formales, muy serios, no se meten en ataques personales, ni en insultos, ni nada, y son muy básicamente correctos al hablar en todos los aspectos, porque obviamente no quieren generar algún tipo de problema diplomático, mientras que muchas veces presidentes, especialmente si estamos hablando de la política estadounidense, pues hablan especialmente, una vez más, desde la llegada de Donald Trump a la política estadounidense, hablan de una forma más parecida a una pelea de gallos, una pelea de rap, una batalla rap de la Red Bull. Entonces, en el caso de tú saber cómo se expresa Putin, entenderás que él todo lo que dice, por lo menos casi todo, lo dice de forma fría y calculada, y con una razón y con un propósito. Ahora, miren, cada vez que yo digo cosas como estas, la gente dice, ¿cuál es un fanático de Putin? No soy fanático ni de Putin ni de nadie. De la misma forma que yo puedo hacer comentarios que son objetivamente ciertos sobre una figura que me parece absolutamente nefasta, que es Hugo Chávez. Yo puedo decir que Hugo Chávez era, de lejos, el político más carismático de la región, mientras que él estaba en el poder, y que Hugo Chávez tenía absolutamente todas las cualidades necesarias para poder haberse vuelto el referente del nacionalismo, no solo en Venezuela, sino una vez más en la región. Y por eso, justamente, es inclusive peor el que no solo no haya hecho eso, sino que haya hecho todo lo contrario, haya destruido al país y haya también destruido en gran medida la imagen del nacionalismo, lo que significa ser un nacionalista, porque él siempre se vendió como nacionalista, aun cuando era todo menos eso. Entonces, hoy en día, muchos venezolanos creen que si tú eres un nacionalista venezolano, eres un chavisto, ¿ok? Entonces, el decir algo de eso objetivamente cierto no significa o no denota que tú estás en apoyo a la persona a la que le estás haciendo estos comentarios, ¿ok? Ahora, en el caso de Putin, él dice, primero, no, Biden es un político con más experiencia, más predecible. Mira, si eres predecible y eres Putin, eres el presidente de Rusia, predecible significa que nosotros sabemos lo que él va a hacer y podemos manejarlo, podemos tomar medidas antes de que él vaya a hacer algo que potencialmente nos pueda lastimar. Entonces, más predecible, eso es lo que significa predecible. No son aliados Estados Unidos con Rusia, todo lo contrario. Entonces, predecible es algo positivo para Putin, es algo negativo para Biden. Desde el otro punto de vista, cuando él hace el comentario de que, no inclusive hace tres años, y una vez más, esto es por esto, ¿verdad? Que, miren, cuando una persona tiene un talento particular, la forma en la que utiliza ese talento se puede discutir, pero el talento per se es uno que no se puede negar. Vuelvan a ver ese segmento noticioso y escuchen la forma en la que él menciona estas cosas y la razón por la cual lo está haciendo. Cuando él dice, yo me reuní con él en Suiza hace tres años, y sí, fue hace tres años, ¿verdad? Eso es el primer punto, fue hace tres años, ¿ok? Pero inclusive en aquella etapa estaban diciendo que era incompetente, inclusive. Entonces, hoy en día mucho más aún. Hoy en día, imaginen, todo ha cambiado, ha empeorado. Y después él dice, no, pero en realidad yo no vi eso en absoluto. Bueno, sí, él estaba leyendo de sus papeles muchas veces, ¿verdad? Una vez más, no sabe qué está haciendo Biden, no sabe qué tiene que decir, está leyendo mucho, pero después, no, yo también estaba haciendo lo mismo. Ahora, nadie está haciendo los comentarios sobre Putin, ¿qué hacen sobre Biden? Desde el punto de vista de que Biden no sabe dónde está, no sabe lo que tiene que decir, se equivoca todo el tiempo. Entonces, el que Putin diga que él también estaba leyendo sus papeles, no lo pone en la misma plataforma que a Biden. Porque Biden, la razón por la cual personas dicen que el que él esté constantemente, por ejemplo, mirando sus papeles, para siquiera recordar cómo se llama el presidente de México, ah, no, el presidente de Egipto, es justamente porque esto es parte de todo lo que hemos visto de Biden en los últimos años, que ha empeorado a una forma realmente preocupante en el último año. Y eso es que Biden, pues, realmente pareciera no estar en ninguna posición para estar ocupando un puesto como presidente de los Estados Unidos. Pero, después él continúa y hace el remate final. Y dice, sí, por ejemplo, cuando se golpeó la cabeza en el helicóptero. Entonces, recordando que Biden se tambalea, se golpea en el helicóptero, se resbala. Pero después él dice, no, sí, pero ¿quién no se ha pegado la cabeza con algo? Eso le ocurre a todos. Entonces, una vez más, esto es justamente lo que él hace. Y esta es la razón por la que a Dr. Carlson le fue tan difícil hacerle una entrevista con mayor presión, con mayor dificultad en las preguntas. Voy a hablar de eso porque Putin también tuvo algunas cosas que decir sobre Dr. Carlson. Pero primero vamos a ver la respuesta de Trump al escuchar las declaraciones de que Putin preferiría que Biden fuese presidente. The Oval Office, I will win the presidency. I will be doing things that will be amazing. Like, I will get the war between Russia and Ukraine settled forthwith. It'll be settled very quickly. President Putin of Russia has just given me a great compliment, actually. He's just said that he would much rather have Joe Biden as president than Trump. Now, that's a compliment. A lot of people said, oh, gee, that's too bad. No, no, that's a good thing. And he will answer these, so-called, острые вопросы. I was not just to be ready to do it, but I wanted to do it. Because it gave me a chance to also answer it, which, on my opinion, would give a certain specificity to all our conversation. But he chose a different tactic. And, frankly, I had a full pleasure at this interview I didn't get it. But he went hard to do it on his own plan. And he chose his own plan. But, in the end, it was a very difficult time to judge me. Entonces, miren, los subtítulos están un poco desastrosos en eso. Básicamente lo que dice es que primero él pensaba que Dr. Carlson iba a llegar, iba a empezar a hacer preguntas muy difíciles y un tono agresivo. Y que Putin no solo esperaba eso, sino que él quería eso, porque estaba preparado para ello. Y él quería que eso le diera la oportunidad a él de hacer respuestas bastante duras también, que pudiesen dar un contexto específico a la conversación que se estaba teniendo. Pero que en realidad Dr. Carlson decidió llevar la entrevista a otro lugar y hacer otro tipo de entrevista. Así que para mí personalmente dice Putin, no fue una entrevista que pude disfrutar mucho. Y obviamente el disfrutar se refiere a que él estaba esperando tener más un debate que otra cosa. Y también él hace un cumplido a Tucker y dice que a diferencia de, por ejemplo, periodistas extranjeros con los que él típicamente se ha tenido que enfrentar, que Tucker Carlson le permitió hablar, que Tucker Carlson le permitió decir lo que quería decir, inclusive cuando él estaba ahondando en la historia rusa. Entonces, miren, hay personas que están viendo ese comentario, como que Putin se está burlando a Tucker Carlson porque le hizo una entrevista demasiado floja, pero en realidad yo creo que eso es, una vez más, Putin posicionándose como la persona que estaba bajo control en esa entrevista, que en efecto obviamente lo estuvo, pero se está posicionando él como que, bueno, más bien yo esperaba que esto fuera difícil, yo quería que fuese difícil. Y al mismo tiempo extendiéndole una rama a Tucker Carlson diciendo, no, bueno, pero sí, él me permitió hablar, él no fue como otros periodistas extranjeros con los que me he tenido que enfrentar. Entonces no lo veo como algo despotricando a Tucker Carlson, pero esto es exactamente lo que yo dije cuando escribí en Twitter unos días atrás que no iba a hacer un video sobre la entrevista por lo que había pasado en el livestream, para las personas que lo vieron, obviamente el livestream que terminaron bajando cuando estaba haciendo la reacción a la entrevista. Pero dije, mi resumen es que Tucker estuvo increíblemente flojo y poco preparado. Fue un monólogo de Putin y no el diálogo que quería ver. Me sorprende que Tucker no tomara más en serio la entrevista más grande de su vida. En cuanto a Putin, no dijo nada nuevo, pero para la persona por medio que no ha escuchado sus discursos antes, es una muy buena introducción a quién es y por qué hace lo que hace. Pueden estar de acuerdo con él o no, pero no es ese loco que los medios dicen. Tiene una razón clara. El repaso histórico también lo ayudó a posicionar un trasfondo similar al que usa Israel para justificar el por qué considera justa la toma de territorio. Y por cierto, pueden imaginar a Joe Biden tratando de dar un repaso de historias de Estados Unidos por media hora sin corte. No puedo imaginar a Joe Biden tratando de dar un repaso de la historia de lo que él ha hecho en la última media hora. Trastando de decir lo que él ha hecho en la última media hora. Pero tened en cuenta una cosa. Una vez más, ¿eso podrá sonar como una defensa de Putin? No, es simplemente decir lo que es objetivamente cierto. Cuando tú escuchas únicamente de parte de medios de comunicación occidentales que esta persona está haciendo lo que está haciendo porque es un desquiciado, porque es un villano terrible y horrible, eso impide que tú puedas después entender el razonamiento sin importar si estás de acuerdo o no. No tiene nada que ver. Entender el razonamiento de por qué una persona hizo algo no significa que tú estás justificando, legitimando la razón por la que esa persona lo hizo. Pero es necesario entender el por qué de algo para poder quizás tomar medidas preventivas futuras para que algo similar no vuelva a ocurrir, para aprender de forma generalizada sobre por qué personas hacen lo que hacen. Al fin y al cabo, inclusive en el crimen común y corriente, nosotros vemos a investigadores que tratan de llegar al trasfondo del por qué. ¿Cuál fue la intención? Ellos no están tratando de legitimar. Ellos no están tratando de justificar lo que hicieron estos criminales. Están tratando simplemente de llegar al fondo de por qué se hizo. ¿Cuáles fueron las cosas que llevaron a que esto ocurriese? Pero obviamente en el caso de Putin se ha dicho no, no, simplemente porque es un villano terrible o horrible y no hagan preguntas. Entonces, por eso fue, yo creo, para la persona promedio que no había escuchado, porque una vez más, como dije, Putin no dijo nada nuevo en la entrevista de Dr. Carlson. Yo había escuchado todo lo que dijo Putin en esa entrevista muchas veces en el pasado. Inclusive en el discurso que dio en Año Nuevo, un discurso de múltiples horas también. Pero yo, para la persona promedio que no ha escuchado esos discursos, pues será una buena forma de por lo menos ver las cosas desde su punto de vista. Y obviamente a partir de eso pueden estar totalmente en contra y continuarlo estando. Pero simplemente para que entiendan su opinión, su punto de vista. Ahora, después de eso, yo había dicho antes en la entrevista a Cersei que yo quería que Dr. Carlson pusiera presión. Que Dr. Carlson hiciera preguntas difíciles. Hay personas que dicen, siga guay, pero imagina estar en la posición de Dr. Carlson. Bueno, lo puedo entender, lo puedo entender. Ustedes recordarán quizás si estaban viendo el live stream que hice, que yo inclusive puse una encuesta de si ustedes estarían dispuestos a beberse una tacita de té que les hubiese ofrecido Putin en una visita a Moscú. Yo por mi parte dije que no lo estaría dispuesto a hacer, ¿ok? Pero sí, entonces, yo entiendo que estar en la posición en la que estaba Dr. Carlson es una posición bastante difícil. Estás en un territorio que no es exactamente muy amigable y que si tú fueses a decir algo realmente indebido o hacer alguna pregunta que por alguna razón fuese a particularmente molestar a Putin, estás potencialmente, ¿ok? En el caso de Dr. Carlson creo que no era una posibilidad en ningún momento debido simplemente a la fama de Dr. Carlson, ¿ok? Sería totalmente contraproducente para Putin hacerle algo a Dr. Carlson. Pero siempre existe la posibilidad. Siempre existe la posibilidad en un lugar como Rusia y con una persona como Putin, ¿ok? Entonces, claro, no es fácil estar en esa posición, pero no solo fue el hecho de que no vi suficiente presión y suficiente contraargumentación de parte de Dr. Carlson, sino que, y esto fue lo que hizo que yo dijera que Dr. Carlson me sorprendió por no haberse preparado, es que Dr. Carlson, y miren, yo no esperaba que Dr. Carlson fuese un experto en geopolítica, mucho menos un experto en la historia de Rusia, ¿ok? Eso no es algo que yo esperaba. Pero yo esperaba que por lo menos tuviese el mínimo entendimiento de algunos conceptos básicos que no datan de hace 100 o 200 años, ¿ok? Que eran cosas inclusive como saber cuál era el presidente en el 2014, en lugar de decir el nombre incorrecto. Entonces, son cosas como esas que realmente no entendí. Creo que Dr. Carlson se pudo haber preparado mucho mejor y de esa forma, pues, en lugar de ser un monólogo, pudo haber sido un diálogo. No un debate, no tenía que ser un debate hostil, pero podía ser un diálogo, ¿ok? Un toma y dame, ¿ok? Pero sí, en efecto, obviamente en la entrevista, pues, el que salió, sí, no diría victorioso, porque Dr. Carlson no lo llevó a un formato de debate, pero definitivamente la persona que se vio en control en todo momento fue Putin. Dr. Carlson no pudo cambiar eso ni cuando trató de interrumpir en los primeros 30 minutos, porque Putin estaba ahondando en el tema de la historia rusa. Y Dr. Carlson después explica, cuando él hizo un video reaccionando a la entrevista, que él pensaba que Putin estaba tratando de ser filibustero, que estaba simplemente tratando de perder tiempo para que se agotara el tiempo de la entrevista sin hacer preguntas difíciles. Pero después él se dio cuenta de que en realidad Putin estaba dispuesto a que la entrevista durase cuánto tiempo tenía que durar y que en realidad fue Dr. Carlson el que decidió terminar la entrevista, ¿ok? Y por eso, al parecer, al inicio, Dr. Carlson se estaba frustrando un poco porque Putin estaba hablando por un periodo prolongado sobre la historia y no sobre la actualidad. Encima también hubo un comentario, me pareció muy cómico, cuando Putin le recuerda a Dr. Carlson que Dr. Carlson había tratado de ingresar a la CIA. ¿Ok? Miren, no sé, pero sí, una vez más. ¿Qué más tengo que decir? Eso es lo único, lo único que voy a decir es eso porque estamos en YouTube. Por fuera de ello, sí, para personas que quizás lo hayan escuchado por primera vez, a mí me resulta tan interesante que por lo menos en la derecha la opinión ha cambiado drásticamente con respecto a Putin en los últimos meses. Resulta muy interesante. Por ejemplo, yo los videos que hice, inclusive mucho antes del 2022, videos que hice hablando respecto de Putin en el 2016, 2017, la cantidad de comentarios negativos que yo siempre he recibido por hacer cualquier tipo de comentario que pueda sonar como un elogio, como algo positivo sobre Putin, ha sido tremenda, especialmente obviamente por ser venezolano y por Putin tener una imagen entre la mayoría de los venezolanos de ser la principal razón por la cual existe el chavismo. Yo siempre he dicho, pero tienen que entender una cosa, la forma en la que Putin se comporta es porque él se comporta acorde a cuáles son los intereses de su país. A Putin no le interesan lo más mínimo los ciudadanos venezolanos. No le interesa lo más mínimo los ciudadanos en ningún otro país que no sea el suyo. Entonces, si él puede llegar a un acuerdo que le es bastante, bastante bueno en términos económicos, en términos de influencia en la zona y lo puede hacer con un país en las condiciones en las que Venezuela ha estado, obviamente lo va a hacer. De la misma forma que lo hace Xi Jinping, de la misma forma que lo hace la Ayatollah de Irán, de la misma forma que lo hace cualquier líder de cualquier país que establece relaciones comerciales o relaciones de compartir influencia, de compartir apoyo estratégico, logístico con otro país. No lo hacen porque les preocupa el bienestar de los ciudadanos de ese otro país. El problema es que mucha gente vive bajo ese engaño, viven bajo la mentira de que a países occidentales les interesan los asuntos de otros países. Por ejemplo, la gente vive bajo la mentira inclusive de que a Donald Trump le importa lo que pase en Venezuela y creen que Donald Trump está comprometido con sacar al chavismo simplemente porque él quiere liberar a los venezolanos. Van a exculpar. Ustedes saben lo que yo pienso con respecto a Donald Trump. Creo que es la mejor alternativa para el presidente de Estados Unidos, pero por eso yo creo Donald Trump es presidente de los Estados Unidos. Yo no espero que Donald Trump sea una persona que se esté desvelando por las ocurrencias diarias de venezolanos. Van a exculpar. Eso simplemente no es lo que ocurre. A políticos estadounidenses les vale media caravana de bolas lo que pasa en cualquier otro país por muchos golpes de pecho que se den. Simplemente están buscando tener apoyo de su bloque de votantes particular en el caso de hispanos en Estados Unidos y también obviamente están buscando avanzar los intereses de Estados Unidos en los países en los que supuestamente están muy preocupados por entregar la democracia. Así que si yo soy la primera persona que les ha dicho eso cómo funciona la política en realidad pues disculpa disculpa por arruinarles la fantasía el sueño pero así es como es. Entonces yo no puedo hacer una opinión con respecto a un líder de un país que no es el mío basado en las cosas que él haga referente al gobierno del país que sí es mío. ¿Ok? Tengo que dar mi opinión acorde a lo que él hace dentro de su país. La única forma en la que esto cambiaría es si por ejemplo Putin fuese a decidir e invadir Venezuela. ¿Ok? Eso no es lo que ha hecho. Putin estableció acuerdos comerciales con el régimen chavista. Putin no envió mercenarios a saquear a Venezuela. Putin estableció acuerdos comerciales con los que están saqueando a Venezuela para él también poder saquear a Venezuela. O sea, lo mismo que ha hecho China lo mismo que ha hecho Irán. ¿Verdad? Entonces eso es lo que hay. Entonces yo tengo que estar molesto es con el chavismo y con la partidocracia política venezolana que ha permitido la longevidad del chavismo. Estar molesto con Putin que no es presidente venezolano que no es ciudadano venezolano y que no tiene nada que ver con Venezuela sería algo ridículo. Sería simplemente una novatada. ¿Ok? Pero sí, en los últimos meses la opinión pareciera haber cambiado drásticamente y ahora si ustedes ven cualquiera de los videos en YouTube que han compartido estos segmentos de la entrevista la gran mayoría de la opinión pareciera estar de acuerdo pareciera estar por lo menos viéndolo con otros ojos viéndolo como ah bueno en realidad lo que habían dicho al respecto no es del todo cierto y encima de eso están viendo lo que está pasando como pues simplemente un conflicto interminable y que están buscando al parecer prolongar aún más países como Estados Unidos con el envío de infinito dinero para la continuidad de un conflicto que pareciera ser simplemente una guerra de aporoxi de Occidente versus Rusia y no pareciera tener nada que ver con lo que está en el mejor interés de los ucranianos ucranianos inocentes que están expuestos a que cada día que se prolonga este conflicto van a verse en peligro y van a ver su país siendo destruido aún más entonces lo que le conviene y el mejor interés de los ucranianos es justamente que el conflicto termine cuanto antes y eso pareciera ser contrario al interés de los políticos en países como Estados Unidos e Inglaterra pero bueno miren con eso voy a terminar este video que estoy prácticamente seguro va a ser desmonetizado así que si quieren apoyar el canal vuélvanse miembros del canal lo pueden hacer con los vínculos que están en la descripción hasta el próximo gente paz